Pues he ido a una de las tiendas más guays que conozco. Sabía que aquí encontraría lo que estoy buscando. Se llama Tiger y la verdad es que tienen de todo. Y mirad cuántas cosas chulas de Halloween. Desde disfraces, dulces, accesorios para el hogar. Hay cosas chulísimas y claro, he aprovechado. ¿Me conseguí unas cosas? ¡Ah! Ahora lo veréis. Miren qué monada este fantasmita. ¡Ay! Se ilumina, me encanta. Y ahora toca apagar. Ya en casita, como soy una ansiosa, no me he podido esperar. He tenido que desempacarlo todo y ahora os voy a enseñar lo que tengo. Lo primero, estos accesorios monísimos. ¡Oh, Dios, me encantan! Estos pendientes de araña me matan. Y el de los fantasmitas, ¡oh, qué lindo! Pero lo grueso está aquí. Compré varias cositas para decorar, como este calderito. Por supuesto, también aproveché y me compré unas preciosas calabazas de cerámica. Son para poner las velitas. ¿Ven qué monada? ¡Oh, me encanta! Tienen el huequito para poner la vela. Y, además, vi una preciosa taza de calabaza. No me pude resistir. Estas cestitas para dulces están brutales. ¡Me encantan! He pillado dos. Para los vídeos de Yodin son ideales. Había también unas cuantas máscaras a muy buen precio. Pero miren este vaso calavera. ¡Oh, Dios, me encanta! Me encontré unas preciosas diademas. Y mirad, mirad qué bien queda. No me he olvidado de la mesa, así que ya me pillé un mantel. Pero la joya. Lo mejor de toda esta compra es esto. Mirad qué pasada. Es un timbre para la puerta espeluznante. ¡Me encanta! Escuchen qué maravilla. ¡Ah, qué es una pasada! ¡Dios mío, me encanta! Este fin de semana ya vamos a poner la decoración. Por aquí otra diadema. Mirad qué bien me queda. Mejor que al calvo este. Otra máscara. Esta es muy bonita. Me encanta el brilli-brilli. Por aquí tengo mi otra calabaza de poner vela. También pillé este precioso camino de mesa. Y estas bolsas de sangre chulísimas. Las llenaremos con zumo de uva y ala. No podía faltar una lápida. Mirad qué monada. Está más cuqui que tenebrosa. Aunque no sé dónde ponerla. Algo de maquillaje para los disfraces. Y finalmente, unas telarañas falsas. Dejadme en comentarios si queréis ver cómo decoramos la casa.